Bienvenido una vez más a The Curl Podcast. Mi nombre es Vivari Santiago y aquí estaremos hablando sobre cabello rizo, cuidado personal y emprendedurismo. En el episodio de hoy, que es un episodio muy especial, ya estamos en el episodio número 10, vamos a estar haciendo una contestación de preguntas. En la semana pasada yo estuve compartiendo una cajita en Instagram, en las historias, donde le pedí a las personas que por favor me pusieran alguna pregunta que quisieran hacer y vamos a escoger las mejores preguntas para contestarlas en este episodio. Ok, voy a comenzar con la primera pregunta y es la siguiente. Preguntan por técnicas para definir rizos. Bueno, para definir los rizos podrían haber varias técnicas. Yo prefiero las más fáciles, las que no conlleven tanto trabajo, dado que muchas personas a veces pues necesitan tener una rutina que sea ágil. Pues claro, si tienen trabajo, tienen estudio, lo que sea y necesitan poder peinarse con rapidez, pues mira, yo preferiría que usen el cepillo definidor. Y también si hay algunos rizitos que necesitan ayuda, ya sea pues darle vueltita así con lo que es el finger coil, darle vueltita con los dedos, pues así. Pero realmente para mí lo mejor es el cepillo definidor, dado que es más rápido, te va a crear rizos más uniformes, con un grosor uniforme y obviamente vas a tener, pues vas a poder abarcar mayor cabello a la vez. Así que por lo menos para mí y favorito, pues el cepillo definidor y si acompañarlo del finger coil, según vaya peinando, a los rizos que lo necesiten, quizás no a todos. La segunda pregunta, me están preguntando sobre qué tipo de shampoo de limpieza profunda recomiendo. Bueno, mi favorito es el Hair Cleansing Cream de Redken. Yo ahí he tenido la oportunidad de probar otros. Hay uno de Mizani también muy bueno, que es a base de carbón activado, pero por lo menos en mi favorito es el de Redken. Y luego de ese, pues entonces el de Mizani, que también es muy, muy bueno. La tercera pregunta es, ¿cómo mantener el cabello luego de un gran corte? Pues miren, dependiendo, todo va a depender de cuán largo queda ese cabello después de ese gran corte, dado que hay personas que literalmente recortan todo el cabello, lo que dejan tal vez una pulgada o menos de cabello. Pero hay personas que hacen un gran corte y esto ya tienen bastante cabello rizo, ¿verdad? Ya tienen bastante longitud y les queda más larguito. Todo va a depender. Pero te doy la recomendación para ese, para los dos casos. Si tu caso es de que tuviste un gran corte y quedó cortito, bien cortito, realmente vas a tener un periodo de gracia, donde no vas a tener que invertir tanto tiempo, ni esfuerzo, ni producto en ese cabello, dado que es cortito y es nuevo. A la vez que vaya creciendo, pues ahí sí vas a tener que añadir tal vez mascarilla a tu rutina y tal vez los productos de peinado. Pero mientras esté bien cortito, no necesita tanto esfuerzo. Ahora bien, si tienes gran corte, pero si te quedó bastante cabello, lo tienes larguito, a pesar de que cortaste bastante, pues ahí sí debes tener una rutina normal como si tuviese el cabello largo. Debes tener tu buen shampoo, tu mascarilla, acondicionador y los productos para peinarte. La próxima pregunta es, ¿cada tipo de rizo se maneja de forma diferente? Pues miren, me gustaría que en vez de pensarlo como tipo de rizo, lo piensen con las porosidades y las densidades. Recuerden que el patrón de rizo, cuán cerrado, cuán abierto sea el rizo, realmente no determina cómo tú lo vas a cuidar. Lo que vas a determinar es cómo ese cabello absorbe el agua, que eso lo hablamos en episodios pasados, sobre la porosidad y demás, y la hidratación. Así que, básicamente, en general, todos los cuidados y los manejos son básicamente iguales. ¿Qué es lo que va a hacerlo diferente? Pues bueno, el cabello, mientras más grueso o abundante o rizo sea, pues va a tomar sí más tiempo en poder estilizarlo, o lavarlo, o mantenerlo, dado otros tipos de cabellos que a lo mejor son más suaves o menos abundantes y se pueden manejar más rápido. Pero para efecto y resumen es lo mismo. Necesitas igual el shampoo, necesitas su mascarilla, acudizador, los productos, vas a necesitar tal vez el cepillo para definir, y vas a necesitar más o menos lo mismo. La cuestión es, más o menos, qué tipo de producto vamos a usar y cómo lo aplicamos. Quizás ahí es donde ver la diferencia. Pero realmente, en la base, todo es igual. La próxima pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre cortar el cabello en seco y cortarlo en mojado? Esa es una excelente pregunta. Vamos a llevarlo de la siguiente manera. Cuando el cabello está seco, cada rizo alrededor de toda la cabeza está encogido en su forma natural. Y cuando digo eso, entiéndase de que en una misma cabeza pueden haber diferentes tipos de texturas. Pueden haber unos bien gruesos, unos mucho más pequeños y demás. Pueden haber, inclusive, partes de la cabeza donde la textura sea casi lásia y en otras partes sea más rizada. Todo eso puede ocurrir. Cuando el cabello está seco, el estilista puede ver todas esas texturas. Puede ver todos los diferentes rizos que puedan haber. Y puede crear una forma donde todas esas texturas puedan coexistir y puedan verse como parte de un diseño. Cuando el cabello está mojado, las partes que son bien rizas van a caer, ¿verdad? Porque están con el peso del agua. Y las partes que sean menos rizas, pues igual. La cuestión es que no se puede apreciar exactamente qué tipo de rizos puede haber en esa cabeza. ¿Y qué ocurre? Que si lo cortamos en mojado y hay muchas texturas, cuando ese cabello seque, unas texturas van a encogerse más y otras menos. Y entonces ahí puede ser que el diseño se dañe. Ahora bien, ¿se puede cortar el cabello en mojado? Sí. ¿Se puede cortar el cabello en seco? Sí. La realidad es de que eso tiene que ver mucho con la preferencia del estilista y también con el tipo de cabello que está trabajando. Porque hay personas que tienen diferentes texturas, pero entre ellas se parecen bastante. Y ahí está muy bueno. Pero cuando hay personas que tienen una diferencia bien grande, pues quizás es preferible en seco. ¿Cómo yo lo hago? Yo recorto a la mayoría de mis clientes en su cabello seco. Cuando yo les pido que cuando vienen a su cita, tengan el cabello seco, suelto y manejable o desenredado. O lo más natural que puedan, con poco producto o ningún producto. Porque así yo puedo ver todas esas texturas. Pero me llegan personas que no traen el cabello en la forma en que se les pide. ¿Qué se hace con esas personas? Pues yo por lo menos veo el cabello más o menos como es. Trato de identificar dónde puedan haber texturas bien diferentes. Lavamos el cabello, lo desenredamos y demás. Y se recorta en mojado. ¿Hay riesgo? Sí. Pero uno con la práctica y con el tiempo no se va dando cuenta dónde tal vez puede cortar más y dónde tal vez no debería cortar tanto. Quizás ese tema puede ser un muy buen tema para próximos podcasts, que de hecho sí ya lo había pensado. Así que quédense pendientes porque muy probablemente lo vamos a tomar. La próxima pregunta es, soy atleta, o sea, deportista. ¿Cómo mantener el pelo peinado lo más posible? Bueno, aquí hay muchas variantes porque va a depender del tipo de deporte que hace, el tipo de ambiente donde hace ese deporte. Pero así tal vez yéndonos a lo más general, pues puedo pensar que tal vez o tienes que lidiar con mucho sudor o con agua. Vamos a poner que fuera agua porque tal vez es natación o algo que tiene que ver, que literalmente está mojado. Pues cuando estamos hablando de natación y ese tipo de deportes, sí, yo diría que ese es uno de los más complicados, dado que el cabello está constantemente en contacto con cloro, porque ni con el agua, es con el cloro y los químicos de la piscina. O sea, ahí sí, quizás es también otro buen tema para otro podcast, pero ese tipo de personas, yo les trato de abrir los ojos a que traten, tal vez si pueden y si quieren, de llevar el cabello tal vez más corto, manejable. Cuestión de que, por lo de la siguiente manera, el cabello mientras más largo está, pues obviamente lo último de lo más largo, pues lleva mucho tiempo ahí. Por tanto, ha tenido más experiencia, más deterioro, más de todo. Si lo llevas bien largo, más el deterioro normal, y le sumas el cloro y el agua de la piscina, pues ese cabello, el deterioro de ese cabello va a ser extremadamente acelerado. ¿Qué pienso yo que puede funcionar y puede ser práctico? Llevarlo corto y así mismo seguirlo cortando, que dejarlo más o menos en un largo que sea práctico. Cuestión de que tú mantengas ese cabello constantemente nuevo y que tal vez no sea una carga para ti. Al final del día, vas a tener que lidiar con cabello mojado y si estás mojando tanto el cabello, debes secarlo lo más que puedas. Ya en episodios pasados hablamos también sobre esos daños que hay por constante humedad en el cabello, eso deberías secarlo. Ahora bien, si no es el caso de natación y son otros tipos de deportes donde estás lidiando con sudor, pues realmente ahí para manejarlo, el cabello debe ser práctico para tu vida. No debería ser un impedimento para que tú hagas las actividades que te gustan. Vas quizás a tener que optar por usar trenza, amarrarlo, etc. Pero en sí, sería más o menos el mismo consejo. Trata de llevarlo en un largo que sea manejable. No te diría, no sería lo más bueno para ti, quizás empeñarte en llevarlo muy, muy largo que es más problema y es más mantenimiento. Y la realidad es de que al final del día, yo sí creo que el cabello debe ir de acuerdo a tu estilo de vida. Si eres deportista, haces mucha actividad física, ten el cabello en una forma que te ayude, no que te desayude. La siguiente pregunta es, ¿qué productos usar para cuando defino mis rizos se vean naturales y se mantengan? Pues ahí ya estamos hablando de los productos de peinar mayormente. Yo utilizo por lo menos, dependiendo del tipo de cabello, dependiendo del interés, podría estar utilizando tres productos. Entiéndase, el leave-in conditioner, puede ser una crema definidora y gel, o gel y un poco de mousse, o la crema definidora con el mousse es dependiendo la combinación. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Si tú quieres que se mantenga ese cabello, se mantenga definido por más tiempo, deberías utilizar un producto que tenga fijación. ¿Cuáles son esos? Los gel y los mousse. Las cremas definidoras no necesariamente te van a aportar mucha fijación, pero si tú quieres que se mantenga por más tiempo, necesitas fijación. Y que tiene fijación los gel y los mousse. Hay diferentes tipos de gel. Hay unos más líquidos, hay unos más duritos, hay diferentes tipos. A mí me gustan dependiendo del tipo de cabello, los que son más líquidos. Pero también ese es otro buen tema. Pero como comentario así, como consejo básico, leave-in conditioner, crema y mousse, o leave-in gel y mousse, leave-in crema y gel, porque hay varias combinaciones. Ya voy con la penúltima pregunta del día de hoy, que es la siguiente. ¿Qué consejo te habría gustado saber al abrir tu salón o en el proceso del montaje? Pues miren, la realidad es de que en el primero y segundo capítulo de este podcast, yo compartí mi experiencia de cómo fue pasando todo. Y los que lo habrán escuchado, y si no lo has escuchado, te invito a que lo puedas, ¿verdad?, escuchar. Yo no tenía planificado desde un principio de mi vida tener un salón. O sea, realmente mi experiencia no fue como que, ay, quiero abrir un salón y vamos a ver cómo es esto. A ver. O sea, no fue como que yo tomé la decisión. Voy a abrir un salón y de momento a ver qué hago. No, realmente todo fue ocurriendo poco a poco. Todo fue dándose poco a poco. Una cosa llevó a la otra. Lo que es Curl Boss Salón hoy nació a necesidad de un evento en mi vida donde yo quise emprender en esa área, compartir realmente lo que sabía, porque yo no estaba pensando en salón, pero sí compartir lo que sabía y salir hacia adelante, ayudar a las personas con sus cabellos. Y eso fue generando una cosa tras la otra. Pues yo necesité una silla, renté silla en otro salón. Después necesité un asistente. Tuvimos la asistente. Y necesité esto y aquello y lo otro hasta que yo necesité tener un local donde poder hacer el negocio y donde poder seguir ayudando a las personas con su cabello y también a profesionales para que tuvieran empleo. So, realmente yo no te diría como que yo puedo pensar en algo que necesité saber. Yo fui sabiendo las cosas según fueron ocurriendo. Lo que sí yo le diría a personas que quieran emprender o que estén en el campo o no lo estén, estén en otros campos. Y es que se den la oportunidad de que no vean cómo mal trabajar para otra persona, trabajar en la industria, pero para otra persona, en el negocio de alguien más. Que eso le vas a abrir los ojos, van a darle experiencia de cómo se manejan las cosas, de cómo es ese trabajo. Y ahí sí tú vas desenvolviéndote, vas creciendo, vas haciendo. Y si tú realmente tienes un llamado a suplir la necesidad en un área en específico y debes entonces moverte a abrir tu propia compañía, tu propio negocio, hazlo. Eso está bien. Si yo fuera a hablar con la Bimari de hace dos años y medio atrás, antes de que todo esto surgiera, yo le diría eso. No des el brinco a negocio hasta que tú sepas que es necesario. No es porque yo quiero, es porque se necesita. Es porque ya hay tanto crecimiento y desarrollo que se necesita algo, un proyecto nuevo. Eso sí yo lo haría. Pero la realidad es que yo fui bendecida. Según las cosas fueron surgiendo y necesitando, las fuimos obteniendo hasta tener lo que tenemos hoy. Y hoy día, gracias a Dios, tenemos un equipo de trabajo donde ahora son ellas las que están creciendo en otras áreas. Yo crezco con ellas también. Pero ellas se desenvuelven y se desarrollan y podemos como equipo tener metas, no solamente de Curlbos, sino de cada una como tal. Ok, entonces, la última pregunta fue ¿cómo seleccionaste el personal para el salón? Miren, por lo menos en este campo belleza, pero en belleza natural, ya hoy día sí hay muchos profesionales en esta área, pero no hay tantos como para poder, o sea, hay, pero no hay tantos como tal. Igualmente, en las escuelas de belleza no se enseña lo que es la peluquería para cabello natural. Así que realmente yo no necesitaba que las chicas tuviesen experiencia previa, no necesitaba que tuvieran algunas habilidades previas, porque realmente todo lo que ellas iban a necesitar para trabajar lo iban a aprender aquí. Básicamente, el único requisito que yo puse es que tuvieran su estudio en cosmetología, ya sea que tuvieran ya su licencia o que por lo menos ya hubiesen terminado su estudio y estuviesen en proceso de hacer su licencia. Y la realidad es que todas las chicas que están trabajando hoy día conmigo, casi todas, este, menos una, no tenían nada o muy poca experiencia de trabajo y básicamente todo lo que ellas han hecho lo han hecho aquí. Y yo las recibí a ellas cero conocimiento, cero experiencia y aquí fueron aprendiendo poco a poco. Nosotros creamos un sistema donde podían empezar a aprender y también trabajando hasta convertirse como tal en asistente y ya ahí trabajaban obviamente con mis clientes pero trabajaban bastante independientes porque esto es que yo no tienen que estar como que conmigo literal para poder trabajar, sino que ya hay un sistema donde ellas trabajan solitas. Realmente yo pienso y esto sí es muy personal pero yo pienso que yo no las seleccioné a ellas. Yo creo que cuando yo lancé el anuncio de que íbamos a tener espacio para aprendices hubo personas que se identificaron y llegaron aquí y se les abrió la puerta. Yo realmente nunca le he dicho que no a una persona para trabajar aquí. siempre las he recibido y siempre les he dicho lo mismo. Les he dicho va a pasar por un tiempo de aprendizaje, va a pasar esto y esto y esto. Si tú me das tu 100%, yo te doy mi 100% y esto es un trato. O sea que realmente no es como que esta persona sí, esta persona no. Las que están ellas llegaron por interés, por voluntad, se les abrió la puerta y aquí están. así que eso es otra cosa dentro como la pregunta anterior que hasta eso fueron situaciones que vimos que fluían. Hasta el mismo personal fueron personas que se acercaron voluntariamente y están y se han quedado y todo ha surgido y ha fluido y esa es parte de la gran bendición que nosotros hemos vivido de que todas las cosas desde lo más mínimo hasta el personal del salón han sido cosas que han venido en su tiempo y con un propósito y realmente esa ha sido verdad para mí de lo más bonito de mi experiencia como dueña del salón y como estilista y profesional de que he tenido la satisfacción de que yo no siento que he empujado nada que no he tenido que forzar algo para que ocurra sino que las cosas han ido ocurriendo en su tiempo y he sabido he tenido oportunidad de identificar los tiempos y poder trabajar lo mejor que yo pueda uno se equivoca por supuesto por supuesto que sí pero el detalle es estar consciente de lo que uno está haciendo estar consciente de qué está pasando en qué momento está el negocio en qué momento están las personas que están trabajando conmigo cómo puedo ayudarle cada una de las chicas está en una etapa en una etapa diferente pues cómo ayudamos a estas cómo ayudamos a aquellas y según para que todas como equipo podamos crecer entonces ya esas fueron las preguntas por el día de hoy espero que las hayan disfrutado a mí sí me gusta la interacción con las personas dado que así mismo quizás hay temas que a mí no se me ocurren pero las preguntas de ustedes enriquecen el podcast y enriquecen los temas que se pueden tocar más adelante nada este ya con esto sería todo por hoy espero que se sigan conectando y sigan pendiente a The Curl Podcast 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 Gracias.